hola hoy les tengo a ustedes unos ricos fácil macaroni en cheese macaroni con queso de cajita la diferencia es que no voy a utilizar esto que está aquí el sobrecito que trae la cajita no la vamos a enseñarles a ustedes cómo hacer sus propias salsas aquí tengo tres quesos de la nevera el queso de hoja me encanta el queso de hoja mozzarella y queso cheddar queso amarillo ustedes le van a poner el queso que prefieran esto lleva caldo de pollo leche mantequilla aquí yo tengo con flex triturado su cereal pero ustedes pueden hacerlo con pan sal pimienta harina mantequilla y un sazoncito ya premezclado de ingredientes deshidratados que es lo chulo de esta receta que vamos a poner pollo pero que pollo señores pollo rostizado ya he hecho ustedes solamente lo compran donde quieran supermercados establecimientos donde vendan pollo horneado y lo vamos a desmenuzar miren como yo preparé esto ya mi vida está listo porque está listo porque lo voy a preparar rápido para que ustedes vean que esto se hace de una vez súper sencillo vamos a abrir mientras hierve el agua vamos a preparar nuestra salsita de cuatro quesos para los macarrones entonces tenemos nuestra mantequilla te voy a enseñar cómo hacer su rostro lleva suficiente mantequilla yo hice esto a lo aproximadamente como media barrita de mantequilla lleva esto si algunos 50 graditos entonces ahora le he hecho un cuarto de taza de harina y movemos 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 si para que no se nos queme no se nos peguen este es el famoso rux voy a echar ahora el salsita en polvo que les dije de esos deshidratados que venden agregó la leche miren qué ricos perfecto déjeme buscar ahora mi batidor me fue caldito de pollo caldito de pollo caldito de pollo rico señores no pueden dejar de moverlo si del lado que prefieran no importa pero no dejen de mover su su salsita y ahora viene viaje de queso ya veo que mi agua esta hirviendo entonces este quesito se va derritiendo aquí voy a tirar mis macarrones un dato importante muevan la pasta no tienen que echarle aceite ni de oliva ni de cocinar ni nada solamente muevan su pasta y ella va a salir suertecita si yo sigo aquí con mi salsita sal y pimienta esos macarrones tienen una ventaja y es que está listo en 10 minutos según la caja según las indicaciones que dice pero hay gente que le gusta la pasta más suave y otro que le gusta más duro ustedes lo hacen en el ojo como les guste miren miren ese queso miren y y señor wilco es aproximadamente aquí una livra de que eso pero yo lo que pasa que recogí todos los que eso que me han sobrado me gusta con mucho que eso aquí en casa no me encanta el queso miren ustedes ponen la cantidad que quieren, me falta un puntito de sal y pimienta, y ya está listo, ready, ready, ready wow ustedes saben el sabor que va a tener eso, ay dios mío, con eso más caray no lo tiramos ahí y ahora le voy a poner un toquecito de vino, porque me gusta el saborcito que le da lo mezclamos aquí, vinito blanco señores, no se le ocurra, no se le ocurra echarle vino tinto en este queso y esa salsa blanca, por favor perfecto, y ahora lo tapamos lo dejamos un ratito voy a prender mi horno, vamos a ver como va yo creo que es el momento perfecto voy a ponerle el pollito miren, miren, miren es súper práctico, súper fácil ya está lista la pasta, ahora la colamos ve que no se pega yo no le puse aceite a él esta pasta la voy a poner ahora a nadar en la salsa de pizza miren ay madre santísima mi pasta le falta un pasta se acuerdan el cereal que yo ya había triturado ustedes lo pueden hacer con migajas de pan con panko, con lo que quieran pero yo lo voy a hacer con cornflakes que tenía ahí quiero mi mantequilla y ahora tiramos el cereal panko, migajas de pan, lo que ustedes quieran le va a dar un sabor divino o sea, tú estás viendo, o sea, yo me pongo a pensar la cantidad de sabores que hay ahí entre el queso, la mantequilla porque tiene pilas de mantequilla ya tengo el crocante listo entonces ahora lo vamos a vertir sobre la pasta miren, miren, miren y ahora esto va a vender vamos a gratinar esto que cuando nos vamos a dar cuenta el tiempo que amerita esto cuando lo vean un doradito vamos a ver, vamos a ver cómo está esto ay, 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 miren cómo están los burbujitos pero le falta un pelito un pelito porque yo quiero que se tueste arriba se dore, se dore bien señores esto está listo el aroma inunda tiene inundada la casa empezamos por ahí pero vamos, vamos a probar ay, 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 ay ay, ay, ay ay ay, 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 ay Llegó la hora de la verdad A probar Está caliente Mírame Ay, madre santísima Bueno, bueno, bueno A ver en su casa Mortal Recuerden dos cosas Pollo horneado Y no usen el sobrecito Está mortal Está buenísimo